¡Hola amigos y mi hijas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por haberle dado click. Oigan, justamente estamos en el mes de las fiestas patrias septiembre donde se celebra el grito de la independencia. Sabemos que esto es un gran evento en México donde la gente literalmente se pone la camiseta, preparan ciertos platillos específicos, se vive toda la fiesta, el grito. Muchos mexicanos que viven en otros estados viajan a la Ciudad de México e inclusive extranjeros como yo que vamos a disfrutar también del grito. Voy a ir al grito literalmente solo al grito y me devuelvo otra vez porque por cuestiones de trabajo pues no me puedo quedar más tiempo. Pero lo importante es vivir con ustedes. Esa fiesta es que yo ya la viví la primera vez y ¡guau! es algo impresionante. Para quienes lo van a vivir la primera vez van a darse cuenta a lo que me refiero. Es un evento intenso. Primero porque, bueno, pues hay muchísima gente, la espera, pero también la música, el ambiente, la gente, los colores de la bandera, el zócalo iluminado. Bueno, en realidad es que es muy bonito, pero también es un evento intenso. La cuestión aquí es que hay fiebre de querer ser mexicano o querer ser mexicana. Y es que, bueno, ustedes saben que yo tengo familia mexicana, mi esposo es mexicano, mi mamá también se casó con un mexicano y mi mamá tiene dos hijos con su esposo, o sea que tengo dos hermanitos meji-colombianos. Ya les he mostrado también en mis otros vídeos mi familia meji-colombiana, mi familia mexicana y bueno, yo que tengo mi corazón meji-colombiano, ¿no? Entonces ahora vemos esta tendencia también de algunos niños que quieren ser mexicanos. ¿Se acuerdan del otro vídeo que vimos del niño que quería ser mexicano porque le gusta la quesadilla? Así, tal cual, y que después finalmente uno de los jugadores mexicanos lo encontró, o sea, se encontraron con él, le dieron la quesadilla y bueno, todo ese tema. Ha aparecido una nueva niña, un nuevo personaje en las redes y se está viralizando impresionantemente una vez más porque ella quiere ser mexicana. Entonces lo curioso aquí es que quiere ser mexicana porque quiere ser un personaje de una película infantil, pero bueno, este personaje resulta y pasa que tiene por ahí también unas raíces realmente colombianas y bueno, todo este tema. El vídeo original está en inglés, entonces quiero que primero lo escuchemos en inglés y ya después humildemente les traduciré y hablaremos de lo que ella está diciendo. Es un vídeo bastante corto, así que sin más, a lo que te traje chencha, no fuimos, escuchemos lo primero normalito, 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 y después ya le damos metiendo más acelerador, no metieras más acelerador, no vamos a ver haciendo. Este vídeo lo tomo del TikTok de Brownie, oh my goodness, tiene un nombre muy largo, así que bueno, escuchémosla, ahora sí que es lo que ella dice y después le estratosco. Ay, 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 perdónenme la vida, por favor que no le he subido el volumen aquí, ya. All right, what's your problem? Like right now, what is your problem? I want my hair dyed. What color? Black. And why do you want it dyed black? Because Isabel is... Maribel. Maribel has black hair and I don't, I just have brown hair. Okay, and what else is wrong with you? I don't, I'm not Mexican and I want to. You want to be Mexican and black hair, okay. And a flower in my hair. And a flower in your hair. I think the only thing that I might be able to help you with, and I can't promise, but I might have a flower laying around. But I can't make you Mexican and I can't make you have black hair. You're too young to dye your hair. But can we use the spray paint? No, I don't have any spray paint to make your hair black. How? I just don't. But you have black hair. Because I was born with black hair. But you are Mexican. I'm not Mexican. If everybody has... Everybody that has black hair is not Mexican. Can I hold your... Alright, what's your problem? Okay, bueno, mientras les traduzco literalmente lo que ella está diciendo, pues contarles que ella le dice como... Ay, es que me quiero como tinturar el cabello, ¿no? Para que sea negro. Entonces la mamá le dice... Bueno, la niña en realidad le pide tres cosas. La primera es que le tinture el cabello de negro. La segunda, que le coloque una flor en su cabello. Y la tercera, que quiere ser mexicana. Entonces la mamá le dice... La mamá le dice... No, no puede ser. Lo único con lo que sí te podría ayudar es con que... Pues te tenga la flor. Pero no te puedes tinturar el cabello porque estás muy joven. Muy niña, muy chiquita. Entonces la niña le dice... Ah, pero usemos esa pintura de spray. Y la mamá le dice... No, es que no tengo. Y dice... Y la otra, de que seas mexicana, pues tampoco te puedo ayudar con eso porque simplemente no te puedes convertir en mexicana. Entonces cuando le dice lo del color del cabello, la niña le dice a la mamá... Pero tú sí tienes el cabello negro. Como reclamándole. O sea, ¿por qué usted sí lo puede tener negro y yo no? Y entonces la mamá le dice... Es que yo nací con el cabello negro. Entonces le dice la niña... ¿Y todos los mexicanos entonces tienen el cabello negro? Y la mamá... No, no, no. Todos los mexicanos tienen cabello negro. Pero bueno, aparentemente la niña lo que quiere hacer, la razón por la que lo quiere hacer, es por un personaje. Si ustedes se fijan, ella tiene un vestido morado. Y este personaje es justamente aquí Maribel. Se llama ella. Es de una película... Ah, esperen, lo corro aquí. Yo creo que mejor sí. Una película que se llama Encanto, que es como de una casita que está encantada y ahí vive una familia. Entonces queremos que quieren representar la cultura y las costumbres colombianas. Y si se fijan ustedes que ella tiene... Ah, pero no, no es ella. Espérenme porque esta es otro personaje ya que le estoy viendo el vestido. Bueno, pero ella es la protagonista de la película que les estoy diciendo, de Encanto. Pero vamos a ver, espérenme, buscamos acá... Denme en un momentito, busco los personajes de la película Encanto porque a mi hermana le gustó. Entonces yo más o menos tengo también idea. No, sí, ella se llama Maribel. Ella, la que estamos viendo en estos momentos... Ella se llama Maribel, la que les acabé de mostrar. Pero hay otro personaje de una chica dentro de la película que tiene vestido morado. Porque mi hermana también se compró ese vestido morado. Yo tengo mi hermanita méxico-colombiana, Isabela. Ya tiene... Va a cumplir 7 años. El 15 de septiembre, justamente. Ah, pues el personaje se llama Isabela. ¿Cómo es que se llama el personaje? Se llama Isabela. La que tiene el vestido moradito. Espérense, los muestro. Aquí está. Sí, señor. Mirenla. Aquí está. Y ellas son hermanas en la película. Y si se fijan, la niña tiene el mismo vestido. El mismo vestido de color morado. Venga, la vamos, la hacemos más grande por acá. Este vestido moradito es lo que representa a la niña acá en el video. ¿Sí se dan cuenta? Ella lo hace pues porque quiere ser este personaje. Y como se dan cuenta, tienen ese pelero negro hermoso, divino, que nos caracteriza. Ah, entonces ahí está la niña muy, pues muy triste porque no puede ni ser mexicana, ni tener el pelo negro, ni su florecita de pronto se la van a cumplir. Pero, curioso que esta película es en realidad colombiana. Entonces, pues bueno, al menos estamos conectados en nuestras raíces. Escuchémosla una vez más y la vamos pausando lentamente lo que ella va diciendo. Le dice la mamá, bueno, ¿cuál es su problema en ese momento? Quiero tinturarme el cabello. ¿Qué color? Le dice. Y la niña dice, negro. Y le dice, ¿y por qué te lo quieres tinturar de negro? No, ella lo estaba diciendo bien. Era Isabel. Isabela. ¿Qué es esta? Lo tiene negro. Entonces la mamá le dice, no, es Maribel. Pero estaba cambiando al nombre de ella, pero en realidad su vestido es de Isabela. Entonces dice ella, es que Isabel o Isabela tiene el cabello negro. Y yo lo quiero como ella, pero dice, pero el mío es, mi cabello es cafeo, es más claro. Entonces no quiero ese color. Entonces le dice la mamá, bueno, ¿y qué más pasa? ¿Qué más problemas quieres solucionar? Dice ella, no soy mexicana. Toda preocupada, no soy mexicana. Y quiero. ¿Y quiero ser mexicana? ¿Y quiero ser mexicana? Le dice la mamá, ¿quieres ser mexicana? Y la niña, ajá. ¿Y cabello negro? ¿Y cabello negro? Y una florecita en mi cabello tan linda. Y dice ella, yo creo que la única cosa con la que te podría ayudar y ni siquiera te lo puedo prometer. Que te puedo conseguir la flor para el cabello. Pero no puedo hacer que seas mexicana ni puedo hacer que tengas el cabello negro. Y le dice, no te lo puedes tinturar porque estás demasiado pequeña para tinturártelo. Y le dice ella, pero, ¿podemos utilizar el spray, la tintura que es solo un spray, de esa que se lava y ya? Y le dice ella, no, pues yo no tengo ningún spray para tinturarte el cabello. Y la niña toda, ¿por qué? Y la mamá, pues no, pues solo no tengo. Le dice la niña, ah, pero tú sí tienes cabello negro. Y la mamá dice, pues sí, porque yo nací con cabello negro. Y dice, ah, pero tú sí eres mexicana. Y la mamá, no, yo no soy mexicana. Dice, o sea, que if is everybody, todos los mexicanos tienen cabello negro. Y la mamá, no, todos los que tengan cabello negro son mexicanos. Entonces, la niña, mejor dicho, súper encantada y feliz con la cultura latina. Quiere tener cabello negro, quiere ser mexicana, quiere tener esa raíz, esa cultura, de pronto su corazoncito, ¿sí? Ay, es que uno nunca sabe, mijos, uno nunca sabe. Así que a mí me encanta y me conmueve. Me parece muy bonito que los niños como que se sientan libres de expresar lo que quieren ser. En este caso, dice, ah, yo siento una afinidad porque me gusta la película, me gustaría ser. O sea, qué bonito, que es qué bonito porque eso les empieza a crear esa diversidad en sus mentes. Entonces, crecen sabiendo que vivimos en un mundo diverso, crecen sin límites racistas o de xenofobia o de muchas cosas. Entonces, creo que eso es bonito e importante de resaltar. Ustedes cuántenme en los comentarios qué opinan de esta niña tan tierna, de este video. Los estaré leyendo como siempre. ¡Viva México, señores! ¡Viva Colombia! ¡Viva Latinoamérica! Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Los veo en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López con mi frase favorita. Ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganla ver. ¡Chao, chao!